Tengo, tengo algo para usted. Atención. Yo me voy a correr porque sé que esto va a terminar. Por la duda. Por la duda, ahí va. Fui de TLC. Sí. Y me mandaron tu sueldo, me dijo si te lo podía alcanzar. ¡Ay, no! Te pagaron con chaucha y palito. ¡Ay, no! ¡Es súper increíble, amor! ¡Sí, buenísimo! Cambia, ganá, cambia, ganá un poquete, bolsillo. Ahora esto es muy aburrido.